¿Qué es la bolsa de los turistas? Bueno, cuando vayan a las panaderías tengan la posibilidad de tener una bolsa donde haya prestadores de servicios y que los puedan conocer y bueno, y tener una facilidad para ellos también, un acceso distinto donde ahí hay información desde teléfonos, direcciones, horario, bueno, acercarles más información. La primera bolsa exacta, que une ambas zonas, también estaba en nosotros esto siempre de querer de qué manera poder unir, porque hasta ahora hay una bolsa en Esquel, otra bolsa en Trevelin, y esta es la bolsa mixta que se entregan en las dos zonas y comparten también la misma zona distintos prestadores de servicios. La van a poder encontrar en todas las panaderías de Esquel y Trevelin y también la van a encontrar, que es por primera vez, se sumó también, bueno, porque como estamos desde Infopan apoyando y ayudando al turismo, también la Secretaría de Turismo de ambas zonas, también nos apoya a esta nueva bolsa que nosotros hicimos y la están entregando también con los mapas de nuestra ciudad, o sea que el turista que va a la panadería o va a la Secretaría de Turismo también se lleva esta bolsa con el contenido que le dan ellos. Como decía Diego, nosotros nos incorporamos en noviembre y bueno, comenzamos a visitar a cada una de las personas que hoy están sustentando la bolsa y bueno, muy lindo, muy lindo, porque la experiencia, la verdad, para mí era nueva, el poder conocer lugares y servicios también que yo no conocía, así que la verdad que estuvo muy lindo. Esta bolsa va a estar circulando durante cuatro meses, llegó el 15 de diciembre, así que va a estar diciembre, enero, febrero y marzo. Tenemos distintos roles dentro de la empresa en sí, de la franquicia, digo. Nosotros, por ejemplo, nos organizamos para salir a hacer la venta de espacios publicitarios, para hacerla, repartir las bolsas en los locales, para hacer también intermediario con, como es una empresa B, hacemos intermediario también con las instituciones que reciben las donaciones, porque recordemos que esta es una empresa de triple impacto y una de las patas, digamos, de este proyecto es ir a las instituciones a vincularlos con la panadería directamente para poder hacer el intercambio. Las panaderías reciben las bolsas y ellos a cambio tienen que acordar con alguna institución, una sede vecinal, un comedor, una copa de leche para hacer una donación, digamos. La mayoría, o sea, ha pasado situaciones también que ha estado presente Infopan en otro tipo de eventos sociales, digamos, también colaborando justamente con, aportando desde lo social, haciendo una colaboración por intermedio de las panaderías también. Tiene frases porque creemos que, no sé, por lo menos de lo que hacemos nosotros hoy es, ahí vamos a mostrar la frase, acá. Creemos que, bueno, es muy importante tomar conciencia y nosotros hoy este trabajo nos da la oportunidad de al menos la conciencia que hoy tenemos, compartirla, plasmarla en esta bolsa ecológica de papel y que le llegue a los ciudadanos, ¿no? A todas las personas y que tomemos conciencia, además de, como dijiste vos, es un proyecto que está comprometido en lo social, está comprometido en lo ecológico. Y es muy importante que nosotros y los ciudadanos nos sigan acompañando y pidan la bolsa en la panadería, porque de esta manera estamos reduciendo el consumo de nylon, que es otro de los fines que más nos importa y el motivo que nos motiva a hacer este proyecto. Bueno, también agregarles que, además de las panaderías, como les dije, también se entrega en Secretaría de Turismo y también los auspiciantes, por primera vez, los que están sustentando la bolsa también están recibiendo la bolsa, sea el caso, no sé, un restaurante, da las viandas, todos, todos están teniendo la bolsa, lo que cada uno ofrece también lo entrega a través de la bolsa. Es importante también que, bueno, el fuelle también tiene la publicidad y los comercios y hay algunos que también difunden como promociones, con el caso de EPA, que hace tres promociones, tres excursiones y pone una promoción para que el turista recorte el voucher. Es una manera también de mostrar lo que nosotros hacemos, lo que hacen ellos y cómo pueden captar al turista. Es algo re bueno de parte de ellos, de la colaboración, de estar y de seguir fomentando al turismo, ¿no? Como que es lo que hacen, ese pequeño aporte de ellos a nosotros es un montón porque nos sustentan la bolsa económicamente. Y ellos también se están publicitando y hoy estamos viviendo un momento muy, muy complicado. Así que para nosotros esto fue un gran sueño que se hizo realidad y también le quiero agradecer a todos los comercios los que están. Y bueno, esperemos que los que no se sumen en la próxima porque vamos a hacer una de turismo para invierno. Gracias.